Desde salta mi voz ha venido a traer la zamba que nació De mi alma salteña y mi corazón me brota del pecho fuego y pasión Por esa tierra que me dio mi acento y mi voz Mi guitarra es un sol y mi bombo también en cada amanecer El vino y la coca saben también de mil madrugadas sin querer Porque ese fue el amor que ayer no supo entender Mi amor por la zamba no tiene medida si salta o me corre en la piel Es un torbellino la zamba y el vino al amanecer Bendita tierra soy cantor, doy gracias a Dios Cuando escucho cantar esa zamba de ayer en cada atardecer Cerrando los ojos yo puedo ver al cuchi su piano y al barba también Al Jaime y al turco falu diciendo salud Y para el carnaval con un vino de más cantar hasta aclarar Salteña y carpera mi zamba será que no haya una pena este carnaval Guitarra, bombo y a bailar que llegó el supay Mi amor por la zamba no tiene medida si salta o me corre en la piel Es un torbellino la zamba y el vino al amanecer Bendita tierra soy cantor, doy gracias a Dios Gracias por ver el video